Por acuerdo con el señor, porque mi nombre es Mario Zavala Pérez, soy abogado y notario, ejército en el municipio de San Felipe, Guanajuato y Ocampo. Y fundador de la cabalgata. Y soy de los iniciadores y fundadores de la cabalgata por la ruta de la independencia. Menciono que iniciador y fundador, porque cuando nos iniciamos no estaba constituida como asociación civil, la primer cabalgata que se hizo de San Felipe a Dolores Hidalgo, solamente partimos nueve cabalgadores. Y se había acordado en la Federación de Charros que los charros de San Felipe llegarían únicamente hasta Dolores y continuarían con la cabalgata por la ruta de la independencia, los charros de Dolores Hidalgo. Y así en cada municipio se iban continuando. No era una obligación y deber continuar toda la ruta, sino cada asociación de charros, en cada municipio se hacía responsable de transportar los símbolos patrios a la siguiente ciudad. Y fue hasta el año de 1999 cuando tomé yo la presidencia de esta agrupación, habiéndola constituido precisamente en la casa de Hidalgo, Francia Chiquita, en la ciudad de San Felipe, Guanajuato. A lo largo de la cabalgata se unen miles de cabalgadores. Hay quienes nos acompañan distancias muy cortas, otros distancias más largas, y hay unos que van permanentemente y todos los días que avanza la cabalgata se van uniendo y van regresándose y así sucesivamente. Y pues es vista en todo el mundo porque en algunos lugares nos alcanza Televisa o nos alcanza TV Azteca y ellos difunden en más de 180 países nuestro evento. Es por eso que hemos tenido cabalgadores de muchas partes del mundo, de Colombia, de Argentina, de Canadá, de Israel, de España, de Francia. En fin, el caso es que esta cabalgata a lo largo de 39 años se ha ido engrandeciendo cada vez más y se ha venido creando ya como una tradición muy especial por los valores que difunde, por los valores que promueve, que son valores 100% cívicos, puesto que una de las ideas que tuvimos nosotros cuando la fundamos es que si el civismo se difunde en todos los niveles educativos, hemos de contar para futuro más bien buenos profesionistas, buenos doctores, buenos carpinteros, buenos mecánicos. Entre mejores ciudadanos seamos, mejor hemos de engrandecer la cabalgata y hemos de engrandecer a México. Señor, ¿alguna satisfacción de esta cabalgata que quiera usted destacar? He tenido muchas satisfacciones, desgraciadamente los que me han precedido como presidentes de esta cabalgata ya todos han muerto, todos han muerto, menos una señora y yo, han muerto cinco. Pero simbólicamente algo que le haga... Bueno, pues una muy especial que dos presidentes de la república sean unidos a nosotros para participar y cabalgar dentro de la cabalgata. Creo yo que eso le ha dado una relevancia bastante buena a esta cabalgata, a los ideales del padre Hidalgo, en fin. Este, aparte de que en muchas partes nos acompañan pues grandes políticos, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales. En este año ya nos acompañó en el municipio de San Felipe y en el municipio de Dolores Hidalgo, la maestra Lidia Deniz García Muñoz Ledo, secretaria general de gobierno y estuvo ahí también el señor gobernador. Y son cosas que a nosotros nos satisfacen de especial manera. ¿Algo que no le pregunté que quiera agregar? Pues en especial que lo que deseamos es que se siga uniendo el pueblo de Celaya y todas las partes por donde nosotros atravesamos, que es el camino de la libertad, el camino de los insurgentes, el camino de la independencia, que se sigan uniendo y que reflexionen sobre los valores que deseamos que tenga la sociedad para ser un México grande.